Hola amigos, gracias por regresar a sus canales BH Cárdenas y Visual GT, les vuelve a saludar Víctor Hugo Cárdenas. En estos canales compartimos material educativo en tecnología, si quieres apoyarnos pues suscríbete o comparte nuestro material. Hoy vamos a hablar de Excel, en específico vamos a tratar temas de inteligencia de negocios, así que vamos a hablar de Power Pivot. La versión que estamos usando es Excel 2016, Excel 2016 ya trae incorporado las herramientas de inteligencia de negocios, solo hay que habilitarlas, yo de hecho ya las habilité, pero si no fuera el caso yo tengo que ir al menú de archivo, a opciones y en opciones en complementos tengo que buscar complementos com y en complementos com verificar que esté habilitado Power Map, Power Pivot, Power View, que son las herramientas de inteligencia de negocios. También ahí se debería de incluir Power Query, pero Power Query ya está incluido en el menú de datos. Ya habilitado esto, voy a contar con una pestaña que dice Power Pivot. Estando en esta pestaña, hacemos clic en el botón de Manage en inglés o en español Administrar. Y ahora entonces, a partir de aquí comienza el análisis con Power Pivot. Tenemos diferentes opciones donde vamos a poder conectarnos a una base de datos empresarial, ya sea utilizando el SQL Server Access. También podemos conectarnos a otro análisis tabular, como el que hicimos anteriormente, o a otra conexión de Power Pivot. También podemos hacer clic en de otros orígenes y ahí podemos conectarnos a Oracle, Teradata, eBay, Informix, DB2, entre otras opciones. Para nuestro ejemplo, vamos a conectarnos nuevamente a la base de datos Norwin. Entonces vamos a hacer clic en de SQL Server y ahí en SQL Server me voy a conectar a mi servidor y a la base de datos Norwin. elegida la base de datos, vamos a dar clic en Siguiente y aquí podemos elegir entre crear una consulta y escribir nuestro código en SQL o tomar directamente elementos de tablas o vistas en la base de datos. Que este es el que vamos a usar nosotros y le vamos a dar clic en Siguiente. Aquí entonces se nos muestran las tablas. Obviamente en este caso esto es por el tipo de conexión que estamos usando dependiendo del entorno empresarial en el que estemos. Puede ser que no sea autenticación de Windows, sino que sea autenticación de SQL Server y tengamos que poner un usuario y una contraseña. O en nuestro caso, pues si es autenticación de Windows y el mismo usuario con el que nos logueamos al sistema operativo, es el que nos está dando también acceso hacia la base de datos. De aquí voy a seleccionar entonces la tabla Categories, la tabla Customers, la tabla Order, Order Details, Products, Suppliers. También voy a incluir Employees. Podemos cambiar los nombres de las tablas por nombres más descriptivos. Podemos también ver una vista previa de los datos y desde esta vista previa podemos aplicar un filtro si se necesitara. Aquí en este caso yo podría aplicar un filtro y solo ver determinados países que no es el caso. Entonces voy a darle Cancelar y pues listo. Presiono el botón de Finalizar y me traigo los datos de mi base de datos Norwin. Al presionar Cerrar entonces se descargan como hojas de datos cada tabla y estas tablas basadas sobre el modelo relacional también vienen relacionadas donde puedo ver la vista de diagrama y ver cómo las tablas vienen relacionadas entre sí. Aquí entonces ahora debemos de construir nuestras medidas y nuestras jerarquías y cualquier cálculo que necesitemos. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a necesitar crear jerarquías para luego reportear por año y por mes. Para eso me voy a ir a order y aquí voy a crear para order date voy a agregar una columna y basado sobre order date voy a calcular el año. Aquí en este caso le voy a decir que year de order date cierro paréntesis y le damos enter. Él calcula entonces el año. De la misma manera voy a insertar otra columna solo que a esta le voy a decir month. Tengamos en cuenta que aunque son instrucciones muy parecidas a las de Excel en realidad estamos utilizando un lenguaje que se llama DAX. Luego voy a cambiar el nombre de las columnas y le voy a poner year y month. Tengamos en cuenta que estamos preparando nuestros datos para luego reportearlos a través de una tabla dinámica en Excel o también vamos a mencionar que vamos a poder utilizar una PowerView crear un dashboard con PowerView también en Excel. En este caso el haber creado year y month ahora me permite ir a la vista de diagrama y en la vista de diagrama voy a maximizar la tabla orden orders y aquí puedo utilizar el botón de jerarquía para crear una jerarquía que voy a llamar tiempo time y ahora puedo arrastrar year como primer nivel y month como segundo nivel para ahora poder reportear por año y mes igual y pude haber reporteado por año y mes de manera individual pero con la jerarquía voy a poder agrupar el año y todos los meses de ese respectivo año. Para crear jerarquías debemos de tener en cuenta que los campos a utilizar deben de estar en la misma tabla donde voy a crear la jerarquía. Es por eso que por ejemplo aquí en Products yo quiero poder colocar el nombre de la categoría pero tengo su categoría ID o sea tengo su código no su nombre y tengo su product name yo quiero crear una jerarquía que me agrupe por el nombre de la categoría y luego por el nombre del producto pero es necesario traer de la tabla categories el category name que no lo tengo en Products para eso entonces voy a regresar a mi vista de datos y en Products voy a crear una columna calculada donde ahora voy a utilizar la función especial Related y le voy a decir que quiero vincular esto con category name él entiende que hay una relación entre la tabla Product y categories y gracias a esa relación él va a poder amarrar que de acuerdo al código pues es un correspondiente nombre de categoría le voy a dar Enter y pues tenemos los nombres de categorías aquí le voy a poner category y voy a darle clic derecho a category ID y decirle que ahora lo quiero ocultar de la herramienta cliente entonces esto ya no se va a mostrar cuando lleve mis datos a tabla dinámica y ahora con este category puedo ir a la vista de diagrama y en la vista de diagrama en producto crear una jerarquía que se llame categories donde voy a tomar category ID como primer nivel y luego product name como segundo nivel voy ahora con otra jerarquía pero esta vez en la tabla de clientes en customers voy a maximizar customers y voy a crear una jerarquía que le voy a llamar location en este caso si está el country en la tabla entonces voy a colocar country como primer nivel y luego company name en este caso va a agrupar el país y dentro del país las empresas de ese respectivo país ahora estos elementos que estoy colocando aquí son elementos para crear dimensiones valores por los cuales yo después categorice mis elementos para mi reporte pero en este caso voy a regresar a vista de datos también necesito valores numéricos para poder realizar operaciones los valores numéricos la tabla de hecho que tiene los valores que puedo operar es order details y en order details entonces tengo unit price y quantity y también discount en principio voy a crear un cálculo que me opere unit price por quantity menos el descuento que debería ser unit price por quantity por discount entonces en este caso voy a decir igual paréntesis unit price por quantity menos unit price por quantity por discount vamos a darle enter y tenemos nuestro cálculo a esta columna a esta columna la vamos a llamar parcial aunque hemos generado este cálculo este cálculo de manera correcta no genera una medida no genera un measure si no hacemos el cálculo respectivo en la sección de medidas que es la parte inferior donde está dividida nuestra hoja y aquí entonces lo correcto debería de ser ponernos debajo de parcial y debajo de parcial vamos a pedirle que haga una sumatoria en este caso él entonces nos calcula suma de parcial y dice sum partial aquí en vez de suma de parcial le voy a poner total y también me sirve un recuento de las órdenes hechas eso lo voy a calcular basado sobre los números de orden pero como hay números de orden repetidos voy a colocarme sobre la columna de order ID y le voy a pedir entonces un recuento distinto recuento distinto y aquí le voy a decir num orders que en este caso me debe devolver que tenemos 830 órdenes y el total de todas nuestras ventas es es un millón doscientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y tres con cuatro centavos con power pivot entonces que es la implementación del modelo tabular llevado a excel preparamos nuestros datos para luego con esto generar un reporte que será cuando lo llevemos a tabla dinámica en este caso power pivot cumple su misión de conectarme a la base de datos empresarial permitirme hacer cálculos creación de jerarquías en si preparar los datos para luego llevarlo a la tabla dinámica ahora vamos a llevar entonces nuestros datos a tabla dinámica ya preparados con power pivot y para esto en el cintillo de inicio está el botón de tabla dinámica así que lo que tenemos que hacer es darle un clic al botón y decirle dentro de las diferentes opciones decirle que vamos a elegir una tabla dinámica clic en tabla dinámica y entonces esto nos lleva los datos a excel donde va a pegar el resultado bueno que lo pegue en una nueva hoja o podría ser en esta hoja ya existente y le damos clic en aceptar y el entonces lleva nuestros datos tratados en la power pivot y ahora nos crea por cada hoja de datos un elemento del cual podemos extraer campos aquí en nuestra tabla dinámica categorías costumers employs entonces ahora por ejemplo si yo tomo aquí de costumers location que es una jerarquía que cree aquí vamos a probar que es lo de la jerarquía voy a arrastrar location a la sección de fila y entonces ahora se muestra el país pero si hago clic en el simbolito de más se muestran las empresas de ese país los clientes de ese país eso es la jerarquía al final una agrupación en niveles con mis datos tratados en la power pivot ahora yo puedo organizar el reporte que necesito por ejemplo quiero ver las ventas por año ya lleve location a fila voy a buscar la jerarquía de tiempo que hice en orders y la voy a llevar a columna y ahora puedo ver entonces el país los años si expando en el símbolo de más los años están los meses y ahora voy a llevar total que voy a tomar de order details y que se identifica que es una medida porque tiene el icono FX y lo voy a arrastrar a valores ahora entonces estoy viendo mis ventas por año en cada país para completar que esto sea realmente una tabla dinámica voy a llevar categoría filtro voy a tomar category name en filtro y ahora puedo filtrar por categorías y decirle por ejemplo cuántos son mis ventas de condiments cuántos son mis ventas de sea food y al final para eso preparo entonces mis datos para poderlos reportear a través de una tabla dinámica así organizé mis datos en la tabla dinámica valiéndome de todos los beneficios de tabla dinámica en Excel podría también quitar category name de filtro y en vez de esto siempre manejarlo como un filtro pero a través de un slicer para esto voy a venir al menú de analizar y en el menú de analizar le voy a decir insertar segmentación de datos o en inglés slicer y luego le voy a decir que quiere un slicer por category name aceptar y pues lo diferente es que ahora para filtrar solo tengo que hacer clic en la categoría correspondiente esto porque agregué un slicer que tomé del menú de analizar el botón de slicer o insertar segmentación de datos ahora a partir del análisis creado con tabla dinámica yo podría desde aquí también pedirle que quiero un gráfico dinámico le doy clic aquí a gráfico dinámico aceptar y genero entonces también un gráfico dinámico podría pedirle al gráfico dinámico que se mueva una hoja nueva y pues analizarlo por separado este también es gráfico dinámico de tal manera que también puedo filtrarlo que también puedo intercambiar botones sin embargo vamos a eliminar aquí el gráfico existe otra manera de representar visualmente nuestros datos y esa otra manera es con PowerView otra herramienta de inteligencia de negocios incorporada a Excel esta PowerView que vamos a fabricar ahorita nos permite crear dashboard de una manera amigable y nada tiene que ver con la tabla dinámica de hecho voy a eliminar mis datos o voy a eliminar mi hoja de tabla dinámica para esto primero tengo que crear otra hoja ahora si ya puedo eliminar esta voy a crear ahora un dashboard con la misma información de Norwin y he eliminado la tabla dinámica nada más para mostrar que nada tiene que ver con la tabla dinámica de hecho el PowerView que voy a crear ahorita está tomando o va a tomar sus datos de la PowerPivot que hemos creado para esto entonces en el menú de insertar voy a localizar PowerView algunas veces no se visualiza este botón y cuando no se visualiza este botón van a tener que ir al menú de archivo a opciones cerciorarse en complementos que lo hayan activado y si está activo y no se muestra en el botón en el menú de insertar pues van a tener que ir a opciones y en personalizar cinta de opciones van a tener que buscar y agregar ustedes manualmente el botón si fuera el caso tendríamos que agregar el botón en este caso yo ya lo tengo aquí y atención vamos entonces a crear a partir de los datos de nuestra PowerPivot un dashboard utilizando PowerView para eso vamos a dar clic en el botón de PowerView y se agrega entonces una hoja que nos va a permitir generar nuestro dashboard noten noten como del lado de la derecha vuelve a tomar nuestras tablas de PowerPivot aquí por la forma del gráfico que vamos a fabricar ya no son tan relevantes las jerarquías de hecho voy a tomar los datos directos en vez de tomar las jerarquías teniendo en cuenta que mis tablas están relacionadas pero vean lo noble de la herramienta en este caso por ejemplo voy a crear un primer reporte de categoría por año entonces voy a tomar de la tabla categories voy a tomar category name y vean como se descarga los nombres de categorías en una sección de la hoja luego entonces voy a tomar de orders voy a tomar jerarquías y atención cuando tomo jerarquías en este caso él espera sumarlo pero aquí en este caso le voy a decir que no sumarice sino que me despliegue los años sin sumarizar y finalmente voy a tomar de mi tabla donde están los valores numéricos de order details voy a tomar total y atención a lo que viene ahorita esto es lo sensacional en el cintillo de diseñar de la power view tenemos los botones de tabla gráfico de barras gráfico de columnas otros gráficos y mapa yo desde aquí le puedo decir entonces mire con estos tres valores que le ingresé que le ingresé fabriquese un gráfico de columna agrupada y él convierte inmediatamente mi tabla a gráfico pero como quiero que sea un tablero con varias opciones voy a hacer clic sobre la hoja en blanco y voy a fabricarme otra tabla que voy a convertir luego en gráfico simplemente tengo que dar clic en la hoja en blanco y ahora por ejemplo voy a decirle que quiero ver las ventas por año los totales entonces voy a tomar the orders year le voy a pedir que no sumarice y voy a tomar the order details voy a tomar total pero ahora le digo que quiero que sea un gráfico circular y listo él lo vuelve un gráfico circular mis mejores ventas fueron en 1997 para generar otro reporte solo tienen que darle clic al fondo de la hoja y ahora por ejemplo podríamos venir y decirle que queremos ver las ventas por país voy a tomar country de customers y de order details voy a volver a tomar total pero ahora le voy a pedir que el gráfico sea de tipo mapa y ahora tenemos un mapa donde con un círculo se representan las ventas y si el círculo es mayor es porque ahí hubieron más ventas o se generaron mejores ventas veanle como de manera sencilla estamos generando rápidamente un tablero con diferentes elementos que nos devuelven las ventas por categoría las ventas por año las ventas por país esto es posible gracias a los datos tomados de Power Pivot y atención de acuerdo a los datos que preparé y los atributos de cada tabla puedo entonces generar mis reportes podría ahora ver las ventas por empleado voy a tomar de employees voy a tomar last name del empleado y voy a tomar nuevamente total pero ahora lo voy a ver en un gráfico de barras atención a que los gráficos están asociados de tal manera de que si ustedes hacen clic sobre una de las barras de las categorías automáticamente se filtran todos los demás gráficos por esa categoría en específico o podemos voy a hacer clic aquí o podemos agregar un filtro podría ser un filtro por cliente voy a llevar company name a la sección de filtro y ahora puedo elegir por ejemplo para analizar un cliente en específico la facilidad con la que construimos nuestro dashboard es lo que se le agradece a PowerView un filtro o